Habrá Juegos Olímpicos, pase lo que pase. Eso reiteró el martes el Comité Organizador de Tokio 2020, que ya expresó su voluntad de hacer de esta edición un modelo para futuras ocasiones. Seguiremos adelante sin importar cómo evolucione el coronavirus. ¿Tenemos que dejar atrás los debates sobre el hecho de que se disputen o no? La pregunta es cómo los organizaremos. Las declaraciones se producen mientras el primer ministro Yoshihide Suga anunció el martes una prolongación de un mes del estado de emergencia ante la pandemia, decretado en enero en varios departamentos del país. Un endurecimiento de las condiciones de acceso a Japón para los no residentes ya forzó el aplazamiento de varios eventos deportivos, entre ellos una prueba de natación sincronizada que iba a servir de torneo de clasificación olímpica, postergada ahora a mayo, cuando su fecha prevista era a principios de marzo. Según encuestas recientes, una amplia mayoría de la opinión pública japonesa se opone actualmente a albergar los juegos este año, temiendo que ello agrave la situación sanitaria.